saludos familia bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos mi gente si usted no conoce a este individuo permítame introducirse lo mi gente este es nada más y nada menos que el chief executive officer de jp morgan esto es una mega corporación bancaria aquí en los eeuu y mundialmente este caballero es un personaje este tipo odia con un odio super mega gigantesco a bitcoin y lo peculiar y la razón por la cual estoy enseñándoles este artículo primero es porque estaba leyendo otro artículo distinto de la compañía que él representa que está super mega optimista con bitcoin y estas son las cosas que suceden mientras el CEO odia bitcoin el banco está generando reportes a favor de las criptomonedas y especialmente de bitcoin miren lo que dice aquí esto fue compartido en mayo 4 del 2021 y mire lo que dice el titular de este artículo dice el CEO de jp morgan que se llama jamie diamond dice que todavía es un cripto escéptico no soy partidario de bitcoin no tengo ningún interés en eso mi gente ahora les voy a compartir el artículo que estaba leyendo que está buenísimo mi gente no se lo pueden perder miren esto familia miren este es el artículo que estaba leyendo que está buenísimo miren lo que dice el título el título dice jp morgan bitcoin está infravalorado dice que el precio justo es un 28 por ciento más alto miren lo que dice este párrafo aquí dice a pesar del mercado bajista de las criptomonedas jp morgan cree que bitcoin está muy infravalorado el banco repitió hoy su evaluación del valor justo de bitcoin de 38 mil dólares que otorgó a la criptomoneda en febrero en febrero ok cuando cotizaba alrededor de 43 mil 400 dólares esto es casi un aumento del 28 por ciento sobre el precio actual que es de 29 mil 757 dólares cuando estas compañías están compartiendo supuestos valores justos como el que estoy aquí haciéndole highlight de 38 mil dólares mi gente esto es una manipulación de parte de estas compañías porque ellos quieren comprar más barato para venderlo más caro muy fácilmente diría que esto debe ser tres o cuatro veces el precio justo de bitcoin debe ser multiplicado tres o cuatro veces por el precio que ellos están indicando que inmigrantes no nos podemos dejar de coger de tontos ok miren este artículo está buenísimo es bien corto pero dice tiene mucha esencia mi gente mire lo que dice aquí aquí dice jp morgan da el visto bueno a las criptomonedas como clases de activos alternativos mi gente vamos a aquí a interpretar este que está aquí y dice lo siguiente dice las criptomonedas han superado a las bienes raíces como uno de los activos alternativos favoritos del banco o activos que no encajan en las categorías tradicionales como activos y bonos según una nota publicada el miércoles ok miren aquí este es el próximo que vamos a estar discutiendo y se afirmó que todavía cree que 38 mil dólares es un precio justo para bitcoin esa suma fue una 28% más alta que el precio matutino o de esta mañana lo que quiere decir matutino de esta mañana de bitcoin de 29 mil dólares esta nota que está aquí fue la que escribió este estratega del mismo banco de jp morgan y mire lo que dice aquí y dice ok dice la corrección del mercado de criptomonedas del mes pasado se parece más a una capitulación en relación con enero febrero pasado y en el futuro vemos una ventaja para los mercados de bitcoin y criptomonedas en general mi gente oh my god miren aquí este último párrafo este paráfito que está aquí y dice sin embargo jp morgan advirtió que la fuerte liquidación de bitcoin y otras criptomonedas ha sido mayor que en otras inversiones alternativas como capital privado deuda privada y bienes raíces como resultado el banco cree que los activos digitales tienen una mayor oportunidad de recuperación que otros activos alternativos vigente todo esto son muy buenas noticias de parte de estas instituciones bancarias ok y miren lo que dice aquí dice el informe decía por lo tanto reemplazamos los bienes raíces con activos digitales como nuestra clase de activos alternativos preferidos junto con los fondos de cobertura ok y por último este que está aquí dice la clasificación representa un voto de confianza en el mercado de criptomonedas más amplio y bitcoin que actualmente se vende a menos de la mitad de su precio máximo histórico que fue de 68 mil 721 dólares el mercado de criptomonedas está lidiando con el colapso de 50 billones de la moneda estable de terra luna que sabemos que era y usted y su token hermano luna además de la subida de dos tipos de interés y las consecuencias de la crisis en ucrania la capitalización de mercado de todas las criptomonedas es ahora de 1.2 trillones de dólares frente a los 3 trillones de dólares que se encontraba en noviembre mi gente mi gente no nos podemos dejar engañar porque estas compañías lo que desean es básicamente robarnos nuestras criptomonedas para ellos retenerlas una vez que estas compañías tengan estas criptomonedas ellos no van a ser como nosotros que van a vender en pánico no vendan sus criptomonedas y cuando digo eso ya yo considero que usted hizo su investigación propia y ya usted está invirtiendo en criptomonedas que usted consigue usted considera que tengan algún tipo de utilidad y esto se trata mi gente de continuar aprendiendo de este fascinante mundo criptográfico para en un futuro mi gente dejar de trabajar convertirnos en personas millonarias ricas y de esto se trata mi gente de seguir aprendiendo mi gente que ustedes piensan de este informe de esta noticia que compartí con todos ustedes déjenme saber su opinión en el área de los comentarios mi gente los quiero muchísimo nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y peace